¿Necesitas un ascensor? No te agobies. En Movintec tenemos soluciones de movilidad para ti. Abordamos de manera integral todo el proceso de instalación de ascensores en viviendas y comunidades para que no tengas que preocuparte por nada. Gestionamos subvenciones con la Junta de Andalucía y nos encargamos de todo el proyecto. Llave en mano. También somos instaladores de sillas y plataformas albaescaleras. Financiación a medida, hasta 8 años, para comunidades de vecinos. Estamos en Cabra, en polígono Vado del Moro. Obras y reciclajes Jesús y María SL. Profesionales con acreditada experiencia. Cuentan con maquinaria propia, dedicada a la recogida y reciclaje de escombro, vertedero o alquiler de contenedores. Venta de zahorra reciclada, chinos, macada o piedras para muro o escollera. Todo tipo de trabajos con maquinaria pesada, como zanjas, derribos o destierros. Infórmate, seguro que encuentras el producto o servicio que buscas. Cuentan con maquinaria pesada, como zanjas, el primer gu ESO. U Scotto de Andalucía Música. M-G7 Elevación. Soluciones de accesibilidad para tu negocio o vivienda. Estructuras autoportantes. Puertas seccionables, residenciales e industriales. Plataformas para viviendas unifamiliares, automatización industrial de maquinaria, sillas subescaleras, automatismos para puertas, montacargas hidráulicos, control de accesos, salva escaleras, montaplatos y todo tipo de ascensores. Infórmate sin compromiso. M-G7 Elevación. M-G7 Elevación. M-G7 Elevación. M-G7 Elevación. M-G7 Elevación. M-G7 Elevación. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 MG7 Elevación. Soluciones. Soluciones de accesibilidad para tu negocio o vivienda. Estructuras autoportantes. Puertas seccionables, residenciales e industriales. Plataformas para viviendas unifamiliares. Automatización industrial de maquinaria. Sillas subescaleras. Automatismos para puertas, montacargas hidráulicos, control de accesos, salva escaleras, montaplatos y todo tipo de ascensores. Infórmate sin compromiso. MG7 Elevación.